Quiero leerte la siguiente noticia que nos habla directamente de la línea roja que pone Rusia para iniciar la Tercera Guerra Mundial y el aviso de Borrell. Bueno, directamente la línea roja que pone Rusia, amigos, es si Ucrania es admitida en la alianza militar de la OTAN, liderada por Estados Unidos, el conflicto en Ucrania escalará hasta desembolcar en la Tercera Guerra Mundial. Así de tajante se mostró el jueves un funcionario del Consejo de Seguridad de Rusia. Pero, además, quiero leeros otra noticia. Si se produce la Tercera Guerra Mundial, pues las consecuencias que podrían pasar. Dicen que una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos mataría de hambre a 5.000 millones de personas. Meibor, Zelensky pide entrar en la OTAN de forma urgente. Esa es la línea roja que pondría Rusia. Porque, claro, si Zelensky entra en la OTAN de forma urgente, ahí sí que se podría aplicar el artículo 5 porque se está atacando territorio ucraniano. ¿Esto puede desencadenar esa guerra nuclear que mataría prácticamente a todo el mundo, pero en este caso la noticia habla a 5.000 personas de hambre en el mundo? Bueno, lo que sucede es que si se guían por los estamentos y los estatutos de la OTAN, Ucrania no puede entrar de manera exprés, salvo que se haga una votación y los miembros, en su mayoría, puedan decidirlo como tal. Pero yo realmente dudo que eso vaya a ocurrir, porque estamos viendo las consecuencias de todo esto en los bolsillos de los ciudadanos europeos, en su gran mayoría, pero también a nivel mundial. Entonces, una cosa son las aspiraciones y las presiones que hace el señor Bolodomir Zelensky, y otra cosa diferente es lo que se puede hacer en base a lo que se trabaja allí de estrategia, de cómo opera la OTAN, cómo son los mecanismos de aplicación de nuevos miembros, etc. ¿Existe la voluntad política de una buena parte de los miembros? Yo creo que sí, pero no son la mayoría y por ende no podría darse en la normativa en estos momentos vigentes. No sé qué podría ocurrir, porque tampoco puede dar como una especie de golpe de Estado para meter a Ucrania de manera exprés. Si se hiciera por cualquier vía posible y violando las mismas normas de la OTAN, por supuesto que eso sería un elemento clave para acelerar el conflicto. Hemos visto las declaraciones del Consejo de Seguridad de Rusia que advierte justamente sobre esa posibilidad. Creemos a veces que esta narrativa de la Tercera Guerra Mundial se está usando de manera en un principio disuasiva, y ahora, como hay una enorme escalada, puede utilizarse como un mecanismo de presión mucho más directo. Pero si hubiese algún criterio y sentido común en los jefes de Estado de los miembros de la OTAN, tendrían que poner en la balanza si les conviene desaparecer con ojivas nucleares a una buena parte de la población mundial. Eso sería una verdadera locura, no obstante que estamos acostumbrados a que los gobiernos están actuando sin sentido común y vertidos por una agenda y unos objetivos que no necesariamente coinciden con los de los ciudadanos de cada uno de los países, pues esto podría estar abierta a esta posibilidad. Pero creo que en el fondo todavía hay personas que piensan y que tienen un criterio más o menos claro, tanto no en el gobierno de los Estados Unidos, bueno, ahí hay gente que todavía está consciente de que si hay una guerra nuclear en Estados Unidos no estaría aislada, es decir, sería objeto de ataque. Lo han señalado los rusos y otros enemigos de los Estados Unidos que no necesariamente están utilizando ojivas nucleares para destruir a los Estados Unidos y a su sociedad y a su sistema.